si el hijo os hace libres sois realmente libres una de las palabras más utilizada y menos comprendida en nuestro tiempo es la palabra libertad hay mucha gente que identifica libertad con no tener límites libertad con hacer lo que más me apetece libertad como ser espontáneo y lo primero que se me pasa por la cabeza por decirlo y estamos muy equivocados la libertad es un don de dios que se nos regaló para un único objetivo para poder amar para tomar decisiones propias decisiones responsables que sean un completar un amor que día a día momento a momento se va ratificando con nuestras pequeñas decisiones y por eso precisamente jesucristo lo que ha venido es a devolvernos esa libertad que perdimos en la primera pareja humana cuando decidieron apartarse de dios esa decisión por desgracia recayó en todos nosotros y desde entonces cuando se introduce la muerte en la historia de la humanidad todos somos esclavos del miedo todos somos esclavos de la ignorancia todos somos esclavos de las enfermedades pero sobre todo todos somos esclavos de la muerte saber que la muerte algún día me llegará saber que la muerte bueno pues está rondando siempre como que limita mucho pero jesús que es el autor de la vida precisamente ha muerto en la cruz y ha resucitado para devolvernos esa libertad interior para decir no tengo que tener ni miedo a la vida ni miedo a la muerte porque mientras que estoy vivo estoy dando gloria a dios y estoy haciendo lo que mejor me toca hacer que es saber amar y cuando muera viviré porque la vida de los que en ti termina señor no termina se transforma dice la liturgia y si se deshace este tabernáculo terrenal que es nuestro cuerpo compramos o adquirimos o se nos regala una mansión para la vida eterna y por eso sí que un todo es que pensemos también que todos tenemos miedos y que esos miedos nos hacen esclavos nos atan no nos dejan ser nosotros mismos condicionan mucho nuestras decisiones nos limitan incluso nos angustian miedo a quedar mal miedo al fracaso miedo a la soledad miedo a la enfermedad miedo a ser despreciado todos esos miedos necesitas ser libre de ellos es inevitable que los experimentes en tu corazón es humano sentir miedo y es lo normal había un cuento se llamaba juan sin miedo no que decía lo ridículo que es una persona pues que si no conoce el miedo pues se destruye al final pero aquellos que hemos conocido el miedo aquellos que experimentamos el miedo sabemos que si miramos a jesucristo si damos la mano a jesucristo si escuchamos sus palabras y dejamos que su gracia intervenga en nuestro corazón podremos saltar ese muro del miedo podemos atravesarlo y cumplir ese proyecto que dios tiene para cada uno de nosotros cuánta gente por miedo a equivocarse no vive la vida cuánta gente por miedo al fracaso se queda escondida en sus guaridas y al final no sabe qué vida ha vivido yo he venido para haceros libres el hijo de dios os hace libres y por tanto esa libertad para amar y para ser nosotros mismos que nos vemos en el próximo episodio